Gracias, Señor. En la congregación de la congregación, quiero dejar un mensaje para la pastora que es su cumpleaños. Y nada, aquí está. Aleluya. Pastora, todos en la congregación, le agradecemos a Dios, pues no sabemos por qué, pero Él con ustedes premió, con su vida, con su amor. Muchos andábamos como veas y pastora. Y el Espíritu Santo a su congregación nos dio. Queremos decirle que sus votos, sus esfuerzos, no han dado, sus esfuerzos han dado por Dios. Y a través de su aflición, nos has enseñado con ejemplo el amar a Dios. Tenemos presentes que Dios siempre debe ser el primero en nuestro corazón. Señor, a ti le pedimos que guarde nuestra pastora, que seamos agradecidos por su labor. Señor, bendís como muchos, por cada minuto de su vida. Y que al igual que Abraham, tú le des la gloria de vida. Esta es la oración para usted, pastora. No se canse, no se desmaye, porque así no ha sido en vano su labor. Pastora, gracias por su dedicación. Sabemos que todo es porque usted ama al Señor. Su belleza interior es la que refleja en su exterior. Y su sorpresa refleja el gozo del Señor. Hemos aprendido a valorar lo que tenemos, a ser agradecido por Dios y a salir a pesar de la aflición. Usted es la pastora que, como David, a sus ovejas cuidaba y salvaba de lobo y de león. Así pelea por nosotros en persona y en relación. Como nos da gracias a Dios por su vida, por su dedicación. Todos de la congregación queremos decirle que le amamos mucho, pastora Gabriela Nunes. Feliz cumpleaños y que Dios le conceda a muchos años de vida más. ¡Aleluya! Feliz cumpleaños y que Dios le conceda a muchos años de vida más. Feliz cumpleaños y que Dios le conceda a muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Adiós, aleluya!